La Felicidad La Felicidad Amar, amar a mi vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida La Felicidad La Felicidad Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida Solo Jesús sabe amar, 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 amar a mi vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida Solo Jesús sabe amar, amar, amar a mi vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida Porque sin tu amor ya no tendrías sentido en la vida